hola bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a preparar un delicioso y súper fácil y súper práctico pastel de crepas los ingredientes se los voy a ir listando conforme vamos avanzando en el vídeo pero como quiera los vas a encontrar en la caja de descripción de este comencemos comenzaremos haciendo la mezcla para nuestras crepas y para ello vamos a necesitar por lo pronto dos tazas de harina de trigo de todo gusto que vienen siendo 250 gramos las cuales vamos a pasar por un colador después de esto vamos a agregar aquí tres cucharadas soperas de azúcar estándar al igual que un cuarto de cucharada sopera de sal también vamos a cascar aquí dos piezas de huevo e iremos incorporando poco a poco medio litro de leche que vienen siendo dos tazas además le vamos a agregar dos cucharadas soperas de aceite del que comúnmente ocupamos para cocinar mezclaremos esto hasta que ya no tenga grumos por lo tanto la leche le vamos a ir agregando poco a poco cabe aclarar que necesitamos 21 crepas y con esta medida que estamos preparando salen exactamente 14 por lo tanto haré por aparte la mitad de esta receta para obtener las otras 7 crepas y así tenga mis 21 piezas estaré midiendo las porciones con un tercio de taza que vienen siendo 80 mililitros también vamos a necesitar un poco de aceite y una brochita para untar en nuestro sartén a flama media y untamos un poco de aceite y traemos la medida para vaciarla aquí rápidamente giramos nuestro sartén para que se distribuya perfectamente nuestra mezcla dejaremos cocinar hasta que veas que las orillas se han despegado ligeramente entonces les damos la vuelta y dejamos cocinar otro momento y así haremos con todas nuestras piezas de una en una y con paciencia colocándolas en un plato y la reservamos por aparte para el relleno estaremos utilizando una taza y media que son 300 gramos de crema para batir o nata para montar esta que compré ya viene endulzada entonces lo que haré es batirla pero también vamos a necesitar una barra de queso crema de 180 gramos los vamos a cremar hasta que quede como tipo pomada ok y ya que haya se ha cremado entonces batimos nuestra crema estoy utilizando crema tipo chantilly y a esta le voy a ir incorporando poco a poco el queso crema hasta que ambos ingredientes estén bien incorporados y nuestra crema esté lista para montar por aparte también vamos a preparar una mermelada cruda para esto vamos a necesitar 300 gramos de fresa y le vamos a agregar una cucharada y media de azúcar la vamos a machacar con el machucador de frijoles y la reservamos si quieres que quede más dulce le puedes agregar un poco más de azúcar ok la mía está muy bien así mira cómo queda la consistencia haremos lo mismo pero con tres plátanos esto los vamos a machacar los míos estaban ya un poco maduros pasaditos de maduros pero pues no me gusta desperdiciar así es que lo voy a machacar y le vamos a agregar un poco de nuestra crema que acabamos de batir para que esto se haga cremosito y a la vez los plátanos no se oxiden también vamos a necesitar un poco de nueces tengo no es triturada pero puedes sustituirla por almendras o por cacahuates o si tú quieres le puedes agregar también chispas de chocolate como tú quieras ahora de las 21 crepas que preparamos vamos a tomar solamente 12 por lo pronto y las vamos a rellenar de la siguiente manera colocando la crema de plátano nuestra mermelada de fresa después le agregamos un poco de chantilly a la mitad colocamos un poco de nueces le agregamos un poco de chocolate líquido doblamos en cuatro y así nos van a quedar nuevamente a la mitad le colocamos un poco de crema chantilly a la cuarta parte le vamos a poner un poco de nuestra mermelada de fresa cruda y a la otra parte los plátanos con crema agregamos un poco de nueces un poco de chocolate doblamos por la mitad y luego nuevamente por la mitad aquí tengo ya mis 12 crepas rellenas ahora sí vamos a empezar a montar nuestro pastel ok vamos a traer el plato en el que lo vamos a preparar y vamos primeramente a colocar 5 crepas pero vamos a dejar la cara más bonita para que quede por fuera 5 alrededor del plato debes de encimar un poco una de la otra dejando un espacio en el centro donde colocaremos otra crepa formando literalmente una flor a esta del centro le vamos a agregar un poco de nuestra crema chantilly ok y entonces le vamos a colocar otra crepa esto es para que el piso de nuestro pastel quede bien firme enseguida vamos a volver a poner crema y a esta le vamos a agregar chocolate líquido y le vamos a agregar también un poco de nuez y ya vamos a empezar a montar nuestras crepas así es que vamos a traer las primeras cuatro aquí y las vamos a colocar así en círculo y ya que hayas colocado tus cuatro crepas vas a volver a agregar un poco de nuestra crema y ya después le vuelves a poner un poco de chocolate un poco de nuez le volvemos a colocar otra crepa y le volvemos a colocar crema chocolate y nuez colocamos la segunda capa de crepas rellenas vamos a tratar de que queden intercaladas con las de abajo para que no haya riesgo de que nuestro pastel se nos mueva del lugar se nos desbarate pues y bueno pues nuevamente colocamos crema de chocolate la nuez colocamos otra crepa y así nos vamos a ir hasta a colocar las últimas cuatro aquí ya las coloque entonces lo que haré ahora es empezar a cubrir voy a traer las crepas que están a los lados para irlas poniendo arriba jalando las con mucho cuidado sobre todo las orillas para que no quede como quien dice hola nudos de las orillas ok entonces la última que esa pues ya no tiene donde pegar le voy a colocar un poco de crema apenas se me alcanzó la crema con la cantidad que les dice y para que pegue perfectamente pues haré esto jalando la la traigo y la colocó aquí arriba con mucho cuidado trata de que se vea un poco estético entonces ya hemos terminado de montar nuestro pastel le voy a colocar fresas encima también le voy a poner un poco de nuez y con un tamizador si no tienes tamizador puedes utilizar un colador voy a agregarle un poco de azúcar glass para que luzca más lindo y así es como nos ha quedado nuestro pastel quiero que veas hay que llevarlo a refrigeración por lo menos una hora para que la crema agarre solidez y ya está listo vamos a partirlo recuerda dejarme dedito arriba si es que este vídeo te ha gustado y espero que te sirva mucho mi receta como ves es un pastel muy fácil de hacer muy práctico más o menos te tardas una hora en prepararlo y bueno pues queda muy bien y mira cómo se ven las tapas por dentro está muy especial recuerda también si te ha gustado este vídeo compartirlo en tus redes sociales con tus familiares y con tus amigos este pastel te va a rendir para 12 hasta 15 rebanadas es porque rinde muchísimo y bueno pues mira cómo se ven las tapas bien formadas espero que te sirva mucho esta receta y que sigas disfrutando de la sección comida en miniatura de verdad de todos los miércoles ahora ha llegado el momento de probar con permiso y buen provecho recuerden que todos los excesos son malos así es que lo vamos a comer con moderación está cremosito no está exageradamente dulzoso no está muy bueno de dulce está como quien dice en su punto sé que les va a encantar porque está de lujo y amigos esto ha sido todo por hoy gracias por quedarse hasta el final de este vídeo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte es completamente gratis por dios los bendiga cuídense mucho que estén muy bien y si dios permite nos vemos en la próxima receta bye